Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara cuánto puede estar ganando esta youtuber que se llama Wendy Guevara en sus dos canales y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión vamos a conocer cuánto puede estar ganando Wendy Guevara en sus dos canales y bueno muchísimas gracias, vamos a iniciar con el análisis aquí primeramente podemos apreciar que en este canal que se llama Wendy Guevara en escándalo ella al día de hoy tiene 244 mil suscriptores en su segundo canal que se llama Soy Wendy Guevara tiene 761 mil suscriptores y bueno vamos a iniciar con este análisis antes que nada me voy a suscribir a este canal que se llama Wendy Guevara en escándalo que no estaba suscrito y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra aquí en este canal y aquí como pueden apreciar su video más reciente lo emitieron apenas el día de ayer y tiene más de 165 mil visualizaciones el segundo acá en este de Soy Wendy Guevara también lo transmitieron el día de ayer pero tiene 77 mil visualizaciones y bueno ahora vamos a conocer cuánto tiempo tienen subiendo contenido en estos dos canales vamos a ordenarlo primeramente aquí como pueden apreciar en este canal que se llama Wendy Guevara en escándalo el primer video lo subieron hace 10 meses y tiene 42 mil visualizaciones versus este que se llama Soy Wendy Guevara con más de 102 mil visualizaciones pero hace dos años aquí como pueden apreciar obviamente este canal de Soy Wendy Guevara tiene mucho más tiempo ahora vamos a conocer cuáles son los videos más populares de los dos canales para así conocer cuáles son los videos más populares de estos dos canales y aquí como pueden apreciar el de Wendy Guevara en escándalo se llama Hola Vamos al Palenque con ya casi un millón de visualizaciones mientras que el de este canal se llama Aquí Maquillándonos con 3.8 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos pero antes vamos a ver de manera general cuáles son los datos de cada canal por ejemplo en este canal que se llama En Escándalo ella tiene al día de hoy 241 videos mientras que en este canal que se llama Soy Wendy Guevara tiene 603 y bueno con relación al número de suscriptores en este canal tiene 761 mil suscriptores mientras que en este tiene 244 mil y bueno en este canal se encuentra en el ranking 1057 en México mientras que en este se encuentra en el 564 aquí podemos apreciar mis queridos amigos que en este canal que se llama Soy Wendy Guevara ella al día de hoy tiene 1.3 millones de visualizaciones mientras que en este canal tiene 4.2 millones es decir que en este su canal más reciente tiene más visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo mis queridos amigos para poder conocer cuánto puede estar ganando ella en estos dos canales pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar vamos a hacer el cálculo para ello vamos a ingresar el número total de millones de visualizaciones de este canal que son 4.2 millones lo vamos a sumar de su otro canal ahora esta cantidad de 1.362.000 visualizaciones es decir para hacer la sumatoria de los dos canales y nos da un total de 5.5 millones de visualizaciones de los dos lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y nos da un total de 5.574 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones es decir de los 5.5 millones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 2.787 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno en esta ocasión lo voy a multiplicar por un CPM de 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas hay algunas personas que me dicen que estos canales no están monetizados y que si lo están difícilmente pueden tener un CPM de 5 dólares les voy a mostrar aquí con uno de mis videos que más visualizaciones tiene que es este canal que es este video perdón que aquí como pueden apreciar al día de hoy tiene 239 mil visualizaciones y me ha generado de estas visualizaciones 1015 dólares y tiene un CPM de 6.97 dólares por cada mil visualizaciones esto se los aclaro mis queridos amigos porque hay algunas personas que se niegan a compartir que si se gana dinero creando contenido para YouTube pero bueno yo les pregunto si estas personas no ganaran dinero porque estarían grabándose prácticamente todo el día y bueno lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 13 mil 935 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Wendy Guevara por subir sus videos a YouTube vamos a convertirlo a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 286 mil 493 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este video que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar ganando esta cantidad de sus dos canales aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación bueno y bueno también si no conocen este interesante canal de Wendy Guevara en escándalo que vayan que se suscriban y también que vayan a este interesante canal de Soy Wendy Guevara y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!